Estamos en el puerto de Azar del Grau de Castellón, en el Local 14, que tiene una terraza muy agradable. Y aquí Jordán Martín me va a preparar una batida. Curioso, ¿no? Hola Jordán, ¿cómo estás? ¿Bien? Veo que tenéis el signo de sin gluten. Sí, efectivamente. Todos nuestros productos son opcionales sin gluten. ¿Cocina, pero también coctelería? Sí, correcto. También coctelería. Ah, muy bien. ¿Y qué me vas a preparar? Vamos a preparar una batida, batida en este caso de fresa. Va a mezclar la casa sacapucana, un puré de fresa en este caso y agua de coco. Vale. La batida es la bebida típica de Brasil, ¿vale? Ahí se la toman supuestamente como su nombre, batida. Se hacía de Lima, como por ejemplo la caipirinha. Y en este caso se puede hacer también con agua de coco. Entonces en cada playa hay una esquinita con una persona que va a hacer una batida realmente. En este caso vamos a ver cómo nos prepara la batida Jordán. Bien, empezamos. Ponemos primero la casasa. ¿Sí? Serían unos 4 centilitros. Capucana es una cachasa enviejecida en barrica de roble francés durante 3 años y tiene la característica que tiene 3 tipos de caña de azúcar, ¿vale? Entonces es una cachasa muy peculiar. Continuaríamos con el agua de coco. En este caso a mí me gusta poner primero el puré porque al ser más espeso el agua luego hace que el resto que quede por el jigger caiga dentro. De puré también son unos 4 centilitros. Vale. Para no quedar todo, pues a mí me gusta poner siempre algún líquido después, en este caso el agua de coco, porque así te limpia un poquito y cae lo que es la cantidad que corresponde. Se asocian 7 centilitros. Batida significa shake en brasileño, entonces se puede hacer en coctelera. Muchas veces ahí pues no tienen coctelera, entonces lo remueven directamente y ahora en algunos casos también se hace con una batidora, con una licuadora. Ahora para finalizar añadiríamos la media lima, el jugo, este toque ácido la verdad que le da muy buen contraste. Y ya sería cuestión de ir preparando el hielo en la bolsita, porque en este caso lo vamos a servir en una bolsita. Te puedes tomar aquí o para llevar, lo que prefieras. Perfecto, para llevar como en Tailandia el doggy bag, por ejemplo, el takeaway, se hace muchísimo con el tema de la fruta, pues se llevan las bebidas. Salidemos también del hielo que ha enfriado toda la mezcla, para completar un poquito lo que es la fruta. La bolsita, y eso es lo que debería finalizarlo. Una cañita, y un lacito bonito. Perfecto, muy simple. Para que no acabas, si te lo llevaras sería así, pero aquí lo servimos. Pues me lo voy a tomar, aquí entiendo que es por decoración, porque en la calle no se puede beber alcohol. Entonces la gente se lo toma en el local, directamente, con la bolsa. Vamos a probarlo. Está espectacular. Se nota también el agua de coco, muy fresco. Un cóctel de verano, realmente. Y ahora entiendo por qué los brasileños lo toman mucho. Muchísimas gracias. Yo voy a terminar ahí en la terraza. Gracias a ti, Jordan. Adiós. Hasta luego. ¡Gracias!